pues seguimos aquí en la casa he estado investigando y ya ya sé más o menos lo que lo que hay que ir haciendo así que espera que voy a poner más para allá ya está más o menos claro aquí los 10 es aquí hay que hacerle una foto a la puerta está estos pasos ya menos sé lo que hay que hacer y eso yo porque no lo veo eso no se ve hola jose el juego el juego mío mira 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 ya sé a ver uno y tres esto es lo que es esto ya sé lo que es esto sí yo también los he visto antes ya sé lo que es esto ya sé lo que es este este juego es el se llama madison jose este juego se llama madison ya sé lo que hay que hacer no le he hecho una foto al pentagrama ese tío a ver si como tengo tantas fotos aquí no puedo sacar el inventario espérate voy a hacer una foto al pentagrama ese este juego la mayoría de la mayoría de cosas hay que resolverlas haciendo fotos donde he visto el pentagrama ese tío creo que estaba aquí si no recuerdo mal esos símbolos los he visto aquí en la parte aquí 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 era mira que te lo he dicho se ve bien o qué se ve perfecto vamos para allá se ve perfecto se ve perfecto Si no me equivoco, hay que hacer esto. A ver, saquemos las fotos, esto. Vamos a ver las fotos. La luna, el esto, vale. La luna aquí. La luna, el simbolito es hacia arriba. ¿No? Era la luna, el simbolito es hacia arriba. Y el... Círculo hacia arriba. Y al haremos una... Si no se abre. Deberá... A ver. Bucarachas rojas. Le voy a hacer una foto. No me metería yo en el pozo de ese chaval. Ah, que hay que bajar. No, no. Si yo quiero bajar. Subir, no. Bajar. Joder, se me ha petado la cámara, tío. Oh, no. Oh, no. Oh, no. The smell. The water is disgusting. No. No. обá. Notar. Este box es extremadamente rústico. No puedo abrir estas cosas. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que tengo que ir así, de lado, que no me puedo girar, ¿y por qué va de lado? ¡No puedo girarme! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¿Me duele el ático? No entiendo. ¿Cómo que le duele el ático? ¡No puedo girar! 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 Jetzt quiero girar la lección. Es muy difícil. languagesicos.